Vamos a hacer un tema que también pertenece al disco que estamos grabando y es un tema dedicado a una chica brasileña, se llama Fanny da Bola. Fanny da Bola Fanny da Bola Fanny da Bola Se puso escribirle pensando en un amor imposible algún día también me tenía que tocar Fanny da Bola 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.